¿Cómo les va? Feliz mediodía, bienvenidos al show de Problemas. Ya estamos en vivo en este momento. Prepárense porque hoy hay dos chicas que vienen a hacerle un planteo a su mamá. Son dos chicas jóvenes, se sienten abandonadas, se sienten desoladas, podríamos decir un término. La mamá se fue de la casa. Ellas dicen que las abandonó. Habría que ver el motivo. Miren lo que es esta casa después de que la mamá se fue de esta casa. Acá está, perdón que repita tanto casa, pero la verdad es un desorden. No hay comida en la heladera, está todo desordenado, heladera abierta. ¿Vieron cuando ya no se limpia? Es como que está todo fuera de control. Parece una zona, no sé, parece una guerra lo que está pasando ahí. Pero no, es la casa de estas dos chicas que hoy vienen a plantearle a su mamá y a preguntarle por qué las abandonó, por qué las dejó y por qué están acá. Prepárense porque la historia de hoy los va a sorprender. Hoy tenemos a Victoria y a Antonella que nos van a acercar a este planteo y de acá vamos a ver qué es lo que pasa en esta familia. Porque una madre de repente dice, ¿saben qué? Me cansé, me voy de casa. Victoria y Antonella, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Victoria y Antonella. Antonella. Antonella y Victoria. Ok, bueno. ¿Qué pasa? Digo, primero veo qué quilombo tienen en la casa, ¿no? Está difícil la cosa. Sí, está muy difícil. Está difícil. ¿Qué pasó con su mamá? Y mirá, mamá se fue y nos dejó solas y no sabemos qué hacer. O sea, no sabemos a dónde está, qué está haciendo y nos dejó solas. Para preguntar, era una mamá muy presente, era una mamá que las acompañaba, era una mamá que siempre estaba, digo, atenta al orden, decía, chica, vamos a ordenar, vamos a cocinar, vamos a hacer esto. O de repente friqueó, dijo, me cansé de usted y me voy. ¿Qué pasó? No, estaba muy presente. Estaba muy presente, ok. Por eso nos sorprende que se haya ido, porque se fue de un día para el otro, no nos avisó nada. Ok. ¿Pero hablan ustedes con su mamá o poco y nada? Digo, está muy distante. Ahora poco y nada. Es como que metió una barrera, como que está distante, de repente dijo, se quedan en casa. ¿Qué edades tienen ustedes? 20 años. 20 años, 18. Ah, son chicas. ¿Por qué están estudiando? ¿Vos en el secundario, universidad? ¿Cómo es? Yo termino en el secundario. Ah, también está en el secundario. ¿Vos estás en la facu? Yo estoy en el CBC. Ah, en el CBC. Ok. Ahora, jamás pensabas que tu mamá te iba a hacer lo que te está haciendo ahora, o a las dos, les digo, ¿no? Como hermanas. ¿Se sienten solas? Sí, nos sentimos desprotegidas porque de un día para el otro se fue de casa y... Pero espere, chicas, a ver, discutieron, digo, ayúdeme, porque si no lo sé. Discutieron, se pelearon. No, de un día para el otro. No saben, o sea, se fue. Se fue. No hay más nada. No sabemos nada. Vamos a ver, está su mamá acá, vamos a ver qué pasa. ¿Sabes que para mí acá hay algo... ¿Cómo estás, Paloma? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Primero, ¿qué te significa estar acá con tus dos hijas enfrente después de esta decisión que tuviste vos de irte de tu casa y dejarlas a ellas? Bueno, fue una decisión que primero me tocó, fue muy difícil. ¿Fue difícil irte? Fue muy difícil pensar que lo que pensaba hacer con mis dos hijas. Ok. Y luego que tomé la decisión, no me arrepiento. ¿Y qué te pasa cuando ves, digo, la imagen que estábamos viendo al principio del programa, todo el quilombo que hay en esa casa, miren lo que es, el desorden, heladera abierta, yo durmiendo en cualquier lado. No, no esperaba menos. ¿No esperabas menos? Lamentablemente no. ¿Era así cuando estabas vos en tu casa? No, no, nada que ver. Bueno, no son muy chicas, digo, para dejarla, pero se sienten acá, está como las dos como diciendo, mamá, te necesitamos, mamá, te extrañamos. Ellas sienten, Nico, que yo soy una madre abandónica, ¿verdad? Que las abandoné. ¿Ustedes sienten que las abandonó? Sí. ¿Eso es lo que sienten ustedes? Yo las amo. ¿Vos las amás? Yo las amo. ¿Para ustedes las ama? ¿Ustedes, digo, ustedes la aman a su mamá? Yo las amo. Pero es una manera... Ok, ok. Es una manera de protegerlas. ¿Cómo, cómo? Es una manera de protegerlas. ¿Irte es una manera de protegerlas a ellas? Es una manera de protegerlas. ¿Por qué? Porque las estaba protegiendo muchísimo. O sea, de sobreprotegerlas las estabas haciendo mal, digamos. Sí, muchísimo, muchísimo, me di cuenta. ¿Y vos cuando tomaste distancia dijiste, claro, acabo de empezar? Yo me quedé sola hace seis años atrás, es que no hago otra cosa más que ser madre y padre todo el tiempo. Ok. Y eso ya me fue cuando empezaron a pasar los años y llevar el desayuno a la cama, el almuerzo, la merienda, lavar las bombachas, todo yo sola. O sea, no colaboraban en nada. 20 años y 18 al cuete. No sirven para nada. No sirven para nada. No sirven para nada. A ver, chicas. A ver. Eso no quiere decir que no las ame, pero no sirve. Si no nos enseñaste a hacer las cosas, es culpa tuya, no culpa nuestra. ¡Pero tiene 20 años! Disculpa, Benicó. A ver, tío, perdón, a la edad de ustedes no colaboraban con ella, no la ayudaban. Nunca nos enseñó. Nunca nos enseñó. Pero perdón, miren lo que es esto. Perdón, chicas. Compras en el supermercado, no sé, veo acá las peritas del gato. Estoy viendo ordenar, por ejemplo. Ordenar no te enseña nada, es un sentido decir que está más ordenado. No ordenan tampoco, se descontroló todo. Sí, desde que no está ella es un descontrol, pero por culpa de ella porque no nos enseñaba. Ahora pregunta, pregunta, digo. Victoria, ¿no sabés acaso poder levantar una ropa, lavarte un plato, no sabés hacer nada? ¿Vos en algún momento me enseñaste a hacer estas cosas? ¿Qué mirabas de tu madre todos los días? ¿Qué hacía tu madre, mira, estaba trabajando? ¿Qué hacía? ¿Trabajaba y me rascaba o qué hacía? ¿Hacía falta que te vayas? ¿No nos lo podías decir? Ahora me lo dicen, cuando estábamos en casa me asociaban todo el tiempo. Pará, 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 me parta el alma, digo. Que una hija diga. Perdón, Nico, ¿en serio? Pará, 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 ¿hacía falta que te vayas? Eso es un puñal. Perdón, chicos. ¿Por qué piensan que mamá se fue? ¿Qué piensan ustedes? Ella está diciendo que es una manera para protegerlas a ustedes. ¿Se sienten más protegidas o más desprotegidas? Desprotegidas, desprotegidas. Desprotegidas. Porque nadie les tiene idea que les ha de comer en la boca. Pero no, no se trata por la comida en la boca. A ver, a ver, ¿por qué? No es solamente comida en la boca, que nos enseñes a cocinar algo, a lavar un plato. No tienen idea, no tienen idea. Mi amor. Y más allá de eso, la necesitamos como mamá. Chica, perdón. Detergente, esponjita. Yo me acuerdo que el otro día venían dos chicos que hacían todo por YouTube. Yo sí la podía hacer por ustedes. ¿Cómo? Pasé seis años sola. Seis años sola. Y tuve que hacer todas las cosas yo sola, Nico. Y sin colaboración. Te hartaste, te cansaste. Me mirabas, no, me harté, me harté, me agoté. Por Dios que me cansé, me cansé. Las amo, las amo, pero no puedo más. Esto que estás haciendo. Sí, pero mamá, ¿dónde te fuiste? Un segundo. Es para que crezcan, Victoria, para que crezcan. Un segundo, un segundo. Me mata, miren lo que es esta imagen, chicos. Durmiendo, esto es un desastre. Ahora, para vos dejarlas solas es una forma de enseñarles a sobrevivir, a luchar, a aprender. Que aprendan, aprendan ellas mismas a caminar y a su vida. Si vos te quedabas, ¿qué podría pasar? Y seguir lo mismo, van a seguir siendo unas taradas las dos. Unas taradas las dos. Unas taradas las dos. O sea, vos pensás que creaste dos plantas directamente, o sea que no hacen nada. Yo me hago autoresponsable de esto. Vos sos responsable de haber criado dos plantas. Yo soy responsable de esto, de lo que están viendo. Y vos, perdón, la mamá se siente culpable de haber criado a estas dos chicas de esta manera. ¿Cómo te gustaría que sean? ¿Qué reacciones esperas de ellas? ¿Por qué vienen acá como diciendo, che, mi mamá no se abandonó? Porque es muy fácil echar las culpas, sí, es muy fácil. Pero nacieron de mí, yo las amo. Y aunque hoy sientan que están abandonadas, mamá las ama a las dos. Ustedes tienen que aprender solitas, tienen que aprender solas a lavarse la ropa, a limpiar un baño, a hacerte un huevo, a servir una salchicha, un poco de arroz. Paloma, a ver, Paloma, acá hay una cuestión, digo, de depresión, es bastante importante. Digo, para que ya te estés emocionando ahora, sé que debe ser difícil. Las veo y tengo las de las salas y no puedo. A ver, te lo pregunto a vos. Vos tuviste una vida, digo, de luchadora, te costó también, digo... Como cualquiera, cualquier mujer que se queda sola y tiene que ser de madre y padre siempre. Ok. Trabajé como cualquier otra mujer, Nico, un trabajo decente, soy modista de alta costura. ¿Y de chica también te costó mucho todo, tener todo? Muchísimo, todo. Por eso quiero que ellas... Ahí fue mi error, el querer darles a ellas que no sufran, que no pasen por lo mismo que yo. Y sin querer lo estaba haciendo así. Silvia, doctor Carlos, buen día. Laura, buen día. A ver, Silvia. Quiero hablar con las chicas inicialmente. Hola, lindas. Hola, ¿qué tal? Mi mamá me trajo el desayuno en la cama hasta los 30 años. Vivía hasta esa edad con ella. Ah, bueno. Y me súper malcrió, vos sabés. Y tengo un recuerdo inolvidable. Cuando yo me mudé, que me casé, vi que el mate no se vaciaba solo y me quería matar. Porque yo digo, ¿para cómo era esto? Si yo tomaba mate y lo dejaba ahí. ¿Entendés? O sea, mi vieja hacía todo. Lo que no acepto de ustedes, o por lo menos quiero que cambien esa actitud, ojalá puedan hacerlo, es inculparla. ¿Por qué la culpan de haberlas querido tanto? A vos no te pregunte. Ahora, Silvia, perdón. Esto no es un proceso, no debe ser un proceso esto de decir, chicas, miren, yo quiero un cambio, necesito un cambio, voy a alejarme un tiempo, les enseño estas cosas, orgánícense. Es como que siento que de un día para otro su mamá se fue. Es que se fue así. Es como que de un día para otro te cambia. Es difícil. A ver, Carp. Esto es una denuncia por abandono, pero claro, ¿eh? Es abandono. Pero totalmente. De un día para el otro. Es abandono. No lo charlaste. Pero Nico, tiene corazón la madre. ¿Lo habías charlado con las chicas? ¿Se había hablado este tema? No. No, porque no había manera de poder tener un diálogo con él. Quisiste crear como un shock. Todo el tiempo estaba en otra cosa. No pensaste en tus hijos, al momento de irte. Todo el tiempo, ¿me dejan hablar? A ver, chicos, por favor. Todo el tiempo, estaban más que whatsappeando, mirando Netflix, todo el tiempo, así tan como en otro planeta. En otro planeta. Y no te pueden escuchar. Acabó de esas chicas, por favor, chicas. No te escuchen. Yo intento poder hablar de Victoria, Anto, y no, nada. Es muy difícil. No me ayudan, no puedo. Perdón, es muy difícil cuando la base del problema, que de hecho todos los quilombos son por eso, es por la falta de diálogo. A ver, Laura. Claro, vos sabés que te entiendo, Paloma. No te digo que te felicito, pero te entiendo. No dio más. No das más. Hay un momento donde una mamá, que como dice ella, espera que la ayuden, espera que la escuchen, no da bolilla. Y ustedes, chicas, la verdad, claro, el corte es muy abrupto, es duro. Yo no solamente las hubiera dejado solas, les porté a cortar Netflix y el pago el teléfono. No, 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 no. Laura, Laura. Yo, 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 un segundo. Digo para que reaccione. Claro, vos también estarías, está bueno lo que estás diciendo. Vos como mamá también esperarías como un efecto shock. Lo que está haciendo ella es como diciendo, me voy para que estas pibas reaccionen. Ya que lo hizo, que lo haga entero. O sea, vos lo estás haciendo y lo hiciste de una manera drástica. Sí. Perdón el término, ¿no? Pendejas, me voy, me cansaron. Esto te llevó varias noches. Lo intentaste, lo intentaste, lo intentaste. Perdón, ¿ustedes sintieron que su mamá lo intentaba, intentaba charlar con ustedes? No, nunca lo intentó. Nunca lo intentó. Nunca habló con nosotros. Nunca me vieron. Nunca me vieron a los ojos. Perdón, chicos, no tienen 10 años y 11 años. Tienen 20 y 18 años. Son grandes, pero también digo, como chicas grandes, entienden que acá hay un problema. Acá algo pasa. ¿Por qué la mamá se va? Nosotras sabemos que hay un problema. A ver, vamos a ver qué pasa acá. ¿Qué es esto, chicas? Ventiladorcito. Se cortó la luz, chicos. ¿Pagaste la factura de luz? ¿Pagaste la factura de luz? No, vos. Claro. Empiezan estos quilombos. ¿Vos sos estúpida? Acá. Claro, o sea, es como que no se... Pero eso lo causó ella. No se organizan y no pagaron la luz. Estás a la hora de pagar los impuestos. Yo les voy a decir algo. Una sensación parecida. Yo sé que hay muchos estudiantes que nos miran también. Y me has acordado de la época de estudiante también. Vos de repente, sobre todo si vivís en el interior y te venís para acá, para Buenos Aires, o a Córdoba, a algún lado, de un día para otro tu vida cambia y tenés que empezar a pagar la luz, el gas, cualquier tipo de impuestos, impuestos municipales, el alquiler. Tenés que administrar tu plata para poder comprar comida. Tenés que... Y a veces no llegás. Y es muy difícil. Vos querés que aprendan. Que terminan los estudios bien, que no se lleven nada, porque le doy las mejores herramientas para que puedan continuar. Paloma, yo te lo pregunto a vos. Yo te lo pregunto a vos. Dos cosas. La primera. ¿Vos sentís que las abandonaste? En algún punto sí, obviamente. ¿Sentís que sí? Sí, sí. Eso se me parte en el alma. Pero el abandono no lo ves como algo negativo, sino como un efecto, como decía Laura recién, un efecto shock que va a servir para que esté todo bien. No me arrepiento por eso. Y la otra pregunta, vos todavía la seguís manteniendo económicamente a las chicas, hasta que algún día digas, se cortó el chorro, salgan a laburar también, ¿no? No sé cómo va. No sé cuál es la forma... A ver, no sé... A ver, ¿qué pasa si su mamá les corta, perdón, la parte económica? Digo, ¿ustedes tienen laburo? ¿Están laburando o solamente se dedican...? Perdón, mirá esta imagen, mirá esta imagen. Mostrame acá, mostrame un primer plano acá. Las chicas están así. Como diciendo, alguien que nos ayude. Están con los brazos... ¿Viste dos pollitos moscados? Perdón, con... ¿Con su papá tienen buena relación o no tienen buena...? Sí, con su papá... A ver, a ver. A ver, Silvia... Ellas extrañan a mí. Ellas extrañan las comodidades que yo le da a la mamá. No, mamá, no. A ver, Silvia... No digas eso, mamá, porque no es mala. Un segundo, a ver, Silvia... No, mi amor, no. Paloma, quería decirte algo. Valoro que vos quieras irte para ayudarlas. Pero dejales muy en claro que no te vas por víctima, que no das más, que no aguantas más, que te cansaste de ellas, que... No, en realidad lo estás haciendo por ellas. Que les quede claro, porque acá me parece que lo que está turbio es el mensaje. Que ellas entiendan que para hacerles el bien, porque no han sido bien educadas, vos estás haciendo ahora un giro para darle otro sentido a esa educación. No te victimices, porque si no, estás pidiendo desde abajo como un felpudo, diciendo, yo no puedo más. Pero las dos partes son iguales, Silvia. No es eso. Las dos... ¿Saben qué pasa acá, chicas? No, porque no pienso volver. Acá no hay... No pienso volver. Acá, perdón. No pienso volver, no te voy a volver. Por lo que veo, no hay un conflicto de amor. Porque tanto las hijas aman a la madre y la madre ama a las hijas. Acá hay como un pedido desesperado para generar un cambio. A ver qué vemos acá. A ver qué es esto. A ver qué le pasa. Mirá, mientras vos no estás, tus hijas... ¿Antonela? Se está duchando. ¿Se cortó el agua? El agua y el gas. El agua y el gas. ¿No pasaste nada? Claro, perdón. No, no está cargando, por favor. Ah, se están peleando ustedes. ¿Quién se encarga de pagar los impuestos? ¿Quién se tiene que encargar de pagar los servicios? Ella. Ella, claro. Ah, parla. Ella, ella. O sea, tu hermana o tu mamá? Ahora, ahora le va a gastar la mamá, ella. De ustedes dos. ¿Ella o vos? Yo. Yo. ¿Vos? ¿No pagaste nada? No, porque no me dejó plata. Ah, no te dejó... Y por eso no podés pagar los impuestos. Exactamente. Es que vos cuando la llamás o le mensajás a tu mamá, no te da pelota. No, no te da pelota. No contesta los WhatsApp, no contesta nada. No contesta nada. Nada. Ahora, perdón, perdón, perdón. Hasta te voy a cortar el celular, se decía. Te voy a cortar todo, todos los beneficios. ¿Qué sentís con este pedido de que tus hijas decían queremos que mamá vuelva? Te parte el... Debe ser difícil, chicos. Es como... Vos abandonaste tu casa, te estás yendo a otro lugar para decirles... Yo tenía soñado un departamento para ellas para que pudieran liberarse, para que pudieran estar bien, pudieran soltarse, ser ellas mismas. ¿Soñado o compraste un departamento? Estaba en esos planes. ¿Querías comprarles un departamento a las chicas? Sí, tenía esos sueños. ¿Y? ¿Pero qué veías que no eran como dos? ¿Y ahora con lo que estoy viendo? Claro, no hay forma. No, no, porque no saben lo que es ir a salir a buscar un laburo. Nosotros queremos que vuelva. Quieren que vuelva. Obvio. Claro, no es que quieran... A ver, necesitamos. ¿La necesitamos? A ver, paren, paren, paren. Díganselo. A ver, mamá, te necesitamos. Te necesitamos como mamá. A ver, pará. ¿Qué es lo que necesitan? Porque tu mamá está... Perdón, me da una ternura este pedido. Te necesitamos como mamá, la están pidiendo. Que nos proteja, que no hijo. O sea, pará, pará. Yo te quiero felicitar por algo. Porque las nenas... Yo también lo amo. Las nenas... Mirá. Yo también lo amo. Las nenas te aman, pero no vas a volver. No vas a volver. No puedes volver. Yo voy a hacer marcha atrás y eso va a ser... O sea, para vos fue un esfuerzo, fue un logro. Sí. Y no querés volver para atrás. Ahora... Nosotras queremos cambiar. No nos da orgullo que vean todo esto. No les gusta. No, no, para nada. Que veamos esta imagen... Chicos, perdón, ¿no? Pero de todo este quilombo, todas las cosas sueltas, tiradas, la heladera, la ropa tirada, mirá lo que es esto, toda la mugre en los cuartos, ustedes durmiendo. Digo, pareciera como, de verdad, una situación de abandono total, pero de ustedes mismas hacia ustedes mismas también, ¿no? Pero si ella tampoco nos enseñó, hijo, cómo querés que hagamos las cosas. Claro. A ver, vamos a ver algo más. Pero me veían todo el día. A ver, vamos a ver algo más. A ver, a ver qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Los platos? ¿Los platos están ahí, boluda? ¿Limpialos? Claro, están todos sus. Mirá lo que se... Me hago una pizza, es claro, mirá lo que... Esto, esto... A ver, a ver. A cualquier persona que viva sola, vos te encontrás y es como un enfrentamiento cara a cara con los platos sucios. Y muchas veces tomás una decisión. ¿Son ustedes? ¿Son ustedes? ¿O soy yo? ¿Son ustedes? ¿O soy yo? Y vos sacás el nuevito y vas acumulando la pila, la pila, la pila. ¿Son ustedes o soy yo? Rogando que venga alguna compañera de estudio que te dé la mano. O un amigo que sea generoso y que te diga, ja, yo la bolota muerto. ¿Son ustedes o soy yo? Es un cara a cara que es más difícil que una situación que te abandone tu mamá. A ver, Laura, a ver, a ver. A ver, a ver. Yo lo que digo, chicas, ¿ustedes no veían cómo mamá trabajaba? ¿No veían cuando mamá limpiaba? ¿No veían cuando ordenaba? ¿No saben levantar un suéter del piso? Me parece que no lo hacen porque no quieren. Se acostumbraron a esto. Piensan, vamos a venir a llorar a la tele si mamá vuelve. Y se terminó todo. No las veo con ganas. Las dos con los bracitos, vos, con los bracitos cruzados. ¿No trataron de ver cómo podían hacer para apagar la luz, el gas, acomodar? ¿Sabés que hay gente que oculta su tristeza atrás de una capa de enojo y cosas así? Bueno, esa soy yo. Yo no estoy enojada con mi mamá, yo estoy triste, yo quiero que vuelva. Bueno, pero ¿para que vuelva? ¿Para qué? ¿Para que te acomode la ropa? No. Laura, pero... Yo terminé secundaria el año pasado, no sé qué hacer con mi vida. Bueno, yo te enseño. Perdón, perdón. Necesito un consejo de mamá, necesito... Hablar con tu mamá y decirle... Eso me parece divino, pero eso puede ser en un café. Ahora... Te sentás con tu mamá y charlas. Yo lo que no veo es mamá, limpiamos todo, acomodamos todo, vení, cambiamos. Pero si eso nunca se tomó el tiempo de explicarnos cómo hacer las cosas... Perdón, una cosa, una cosa, una cosa, una cosa, una cosa. Yo siento que las dos partes acá están dolidas, en serio. Una mamá que todavía sigue pensando, todavía sigue pensando, si lo que está haciendo está bien. Le costó mucho tomar esta decisión. Y unas chicas que están diciendo, mamá, sin vos no somos nada ni nadie. A veces cuando uno tiene a la mamá al lado, no la valora. Mira el valor de la vieja, ¿no? Con todo respeto. Pienso mi mamá, entonces... Es verdad que la mamá te mime y te va a mimar hasta que tengas 70.000 años. Es verdad lo que decía Silvia recién, ¿no? Y la mamá, yo no sé, pero es una cosa de mamá de superhéroe, que vos haces tirar una toalla y de repente esa toalla ya está planchada, lavada, puesta en un estante. Y cuando vos estás solo, cuando vos estás solo, tirás esa toalla y esa toalla está acá y se convierte en un monstruo. Y te va persiguiendo y te envuelve. Pero no solamente eso, ni como un consejo, una palabra. Un consejo, una palabra. No, siempre. Ahora, la pregunta. Acá está la pregunta. Ustedes extrañan a mamá, y perdón que lo digan en este término, como sirvienta o mamá como consejera, mamá de mamá. Mamá como consejera, mamá como consejera, o sea, perdón, ¿vos creés esto que te dicen? ¿O es parte de manipularte emocionalmente? Es una mujer muy sensible ella, ¿eh? Sí, no, no. Es una mujer muy sensible. Yo sé que eso es lo que están diciendo, en realidad es como para que boicotearme. Para boicotearte. Boicotearme los sentimientos para que yo vuelva. Amores, las amo con todo el alma, pero no puedo volver. Ahora pregunta. No voy a volver. ¿Esta decisión la tomaste sola? ¿Te costó mucho? ¿Habrás leído algún libro? La tomé sola. La tomaste sola. Mirándome al espejo, pensando y pensando. Y que diciéndote, vos podés darle... Lo mejor para ellas y no... ¿Sabés qué te pregunto? Y vos no ves mejor, pero... Perdón, un segundo, un segundo. Esto le pasa a muchas mamás solteras también. O mamás que están separadas y se tienen que hacer cargo de la familia. Estoy separada. El hombre que se separa piensa que ya la mamá se hace cargo de todo y se termina yendo. Ahora, yo lo digo. Lamentablemente. ¿No te pasó que durante mucho tiempo te olvidaste de vos? Sí. Hoy estás buscando ser vos otra vez. Sí. Hoy estás buscando quererte otra vez. No me puedo encontrar yo porque siempre viví para ellas. A ver, vamos a ver. ¿Iki? ¿Qué? ¿Atrás papel? No tengo un papel de diario. Que es el domingo. Tomá. ¡Diario! No, no, no. Claro, están... Chicas, perdón, ¿no? Están... Están... Están al límite. No. ¿Sabés lo que es ese papel de diario? De mi... La están pasando mal. Sí, la están pasando mal. Perdón, perdón. Y con papá la relación es buena, es mala. Sí, sí, es muy buena. Es muy buena. Papá, papá. Ah, mirá cómo aplaudís. Divino, papá nuevo. ¿Qué es tu ex marido? No sé... Uy, también preguntó a una mujer qué es tu ex marido. Difícil. ¿Cómo es tu ex marido? ¿Es presente, es ausente? No, es un padre ausente. Es un padre ausente. Lamento decirlo delante de ellas, pero son... No lo consultaste con él esta decisión. Ya están grandes y son conscientes de esto. No lo consultaste con él esta decisión. No, para nada. Él está acá. Él está acá y obviamente quiero que hablemos con él. Se llama Alejandro. Se llama Alejandro. ¿Por qué haces uf? Tengo que verlo. Tenés que verlo, sí. Él está presente. Papá, porque el papá está presente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, chicas. ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Cómo te va? Hola, Nico. Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien. Bueno, primero, a mí me encanta arrancar por algo lindo, ¿no? Las mirás ellas dos en esta situación. Le están diciendo a su mamá que las abandonó. ¿Qué son para vos estas dos nenas? Son unos ángeles para mí. Las amo. Son unos ángeles. Las amo. Las amo. Con tu ex mujer parece que está todo mal, ¿no? No está todo bien. Sí, no. No está todo bien. No está todo bien. Ahora, esta decisión que tomó ella de irse al departamento, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No, no, pues tiene que estar con las nenas. Tiene que estar con las nenas. Tiene que estar con las nenas. A ver, perdón, ¿por qué? A vos te conviene. En Los Ángeles estarías vos, que te pasás viajando. A vos viajas mucho. No, lo que pasa es que mi trabajo venga de esas cosas. O sea, vos laburás por todo el mundo. Sí, tengo que estar auditando personalmente todas las cosas. Ok. Y para vos, digo, es una tranquilidad que la mamá esté con ellas. No las puede llevar al viaje todo el tiempo por el laburo, digamos. No, no se puede. No, nunca. Nunca. Nunca, nunca. ¿Nunca qué? ¿Nunca pudo? ¿Tiene los pasaportes, todo jamás? ¿Nunca pudo? ¿Que nunca se hizo cargo? Nunca. ¿Nunca? ¿Hace seis años? Mira, estoy trabajando. A ver, a ver. ¿Trabajando? Está paseando el señor. Está paseando. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Perdón, perdón. La que te compra la ropita, que tanto te gusta, soy yo, ¿sabes? No, me voy a traer cosas. Perdón, perdón. A los celulares, además, soy yo. Las dos iguales. Un segundo, chicas. A ver, llegó papito. A ver, ¿qué pasa? Un segundo, un segundo. Esto es tremendo. Esto es tremendo porque miren ustedes las familias y una separación también lo que generan, ¿no? Porque papá es como el superhéroe cuando vos sos la mala o mamá es la genia cuando vos sos el malo. O sea, jamás, nunca le voy a hablar mal del padre. Paloma. Lo tienen ahí, que lo disfruten. Paloma, un segundo, un segundo. Es la típica de hijos también. ¿Papá me dejás salir? No. ¿Mamá me dejás salir? Sí. Viste que mamá es una genia, vos sos un tonto. Y al revés, ¿no? Esto pasa. ¿Papá siempre ha sido el permisivo? ¿Papá siempre fue el copado en el matrimonio? ¿Cómo es papá? A ver. Papá siempre nos compra ropa. Hacemos un montón de cosas con él, cosas que con mamá no hacemos. Pero remedios también te compras, ¿verdad? Pero cuando están enfermas, ¿cuándo? 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 Pará, pará. Pará, pará. Pero bien. ¿Qué es esa sola vez en el año? Está más presente. Pará, pará. Seis años así. Papanata. Paloma, por favor, un segundo. Yo pensé que una vez por año viajaba. No, una vez por año vine a la Argentina. Bueno, pará. Alejandro, bienvenido al país, entonces. Claro. O sea, estás acá y estás con este quilombo, en serio. Sí, pero... O sea, tus hijas ni las ves. No las veo. Pero hablamos. Y para vos qué es eso. Perdón, perdón. Un segundo. Un segundo. Perdón. ¿Es un sacrificio para vos lo que estás haciendo en pos de ellas? Digo, ¿para ellas? ¿Estás haciendo todo para ellas? Claro, sí, para la familia. Para la familia, para la familia lo estás haciendo. Ahora, ¿él está haciendo un sacrificio o no te ayuda en nada? Un sacrificio cibernético estás haciendo. ¿Cómo un sacrificio cibernético? Claro, se cree papá por Skype. Así que a ustedes le avisaron a papito. Le mandamos un mail para decirle lo que estaba pasando. ¡Un mail! ¡Bárbaro, bárbaro, Victoria! ¡Para, para, perdón, perdón! ¡Hagamos así! Perdón. Alejandro. Perdón. ¿Cómo? Alejandro, hagamos así, muy fácil, muy sencillo, amor. Mirá, hacés una cosa. Ex amor, perdón. Agarrá a Anto, agarrá a Victoria y llévatelas con vos. A ver qué tal. Y después me contás. No, yo no puedo si yo estoy reocupada. Estoy todo el tiempo ocupada. A ver si te dan los huevos. A ver si te dan los huevos suficientes para poder estar con dos vagas. Porque eso es lo que van a hacer. Ya son vagas. Nosotras tenemos nuestra vida acá. A ver si vos siempre dejaste hacer lo que querías. No, no. Sí, sí. A ver, cuando eran chiquitas comían basura, comía chatarra. ¿Qué basura comía? Mirá lo que yo cocinaba porque vos nunca estabas. Nunca estuviste. Yo siempre compraba porquería de una marca que no querías pronunciar. Un segundo, un segundo. Sí, no quería ni lentejas. Un segundo, un segundo. Alejandro, Alejandro, un segundo. De la fustal. Un segundo, un segundo. Paloma, por favor, te lo pido. Señores, está todo bárbaro. Hasta que tenemos una historia que está enmarcada dentro del dolor, la sorpresa, la angustia, la tensión. Si ustedes tuviesen que definir a su mamá con una palabra. Una a una se los voy a preguntar. Mirá cómo están, ¿no? De brazos cruzados, negadas. ¿Qué es tu mamá hoy? ¿Qué ves en tu mamá hoy? Abandónica. Abandónica. ¿Qué ves en tu mamá hoy? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Hoy, sí. Ahora, cuando dicen abandónico es porque, digo, chequeando un poco la casa, esta es la heladera. Si tuviese mamá esto no estaría pasando, ¿no? Digo, la heladera así sin nada, una lechuga toda deshilachada, así hecha, podrida parece. Los huevos. Está complicado. A ver qué vemos acá. ¿Qué hay acá? Miren lo que es este desorden, ¿no? Esto con mamá no pasaba. Los platos, es lo que yo dije, ¿no? Es el peor enemigo. Todo. Todo esto lo hacías vos. Todo yo. Pero tampoco se tomó el tiempo para enseñarnos a hacer las cosas. A ver, pará. Yo te voy a pedir una definición. No puedo creer que este sea el departamento que compartimos y que yo me pido... ¿Qué ves cuando ves esto? ¿Qué ves cuando...? Me da asco. Mirá lo que es la heladera. Perdón. Me da dolor. Me da dolor y la rabia. Voy a analizar lo que es la heladera. Esto es una heladera de una persona que también deja estar. Te lo dejé lleno, chica. El olor que debe haber acá en esta heladera, ni quiero pensar. Huevos. Huevos, seguramente no hay más. Acá hay como una botella de chimichurri, ¿viste? Esa que quedan viejas de hace 100 años. Un medio limón. Bueno, este es el primer síntoma de un abandono de heladera. Abandono. Abandono. ¿Para qué voy a avanzar? Todo estaba en su lugar. Mirá los platos. Todo estaba en su lugar. Mirá los platos. Pará que se dibujó. Me voy a hablar. Ahí está. Los platos. Los platos. Acá tenés ollas, vasos, máquinas. No. Todo es muy... ¿Vos sabés lo que es enfrentarte con esta cocina, un mano a mano con esta cocina? Primero tenés que hacer terapia. Porque tenés que... ¿Sabés lo que es encarar este departamento? ¿Vos criaste dos chicas? No, no. No hay vipada. O sea, pero para... Una cosa es que seas desordenado y otra cosa es que seas mugriento. Ahora, cuando sos mugriento y desordenado, mamita, ¿vos criaste así a tus hijas? Puedo ser muy humilde, pero ser limpio. ¿Vos criaste así a tus hijas? ¿Vos les enseñaste a ser ordenadas, a ser limpias? No, tampoco. No, tampoco. No, me parecía que tenía otra cosa para ella. O sea, que esto que ves es el fiel reflejo de tu crianza. Mirá lo que vemos acá. Como una especie de taza. Andás a ver si tiene un yogur, algo. Andás a ver qué tiene. Yo pensaba que ellas regarían y a mí, limpiando, iban a... Perdón, mirá lo que es esto. Una celga, no sé qué es esto. Un pedazo de yogur, una taza. Aparte... La ropa. Perdón, chicos, ¿no? Bueno, la ropa ni hablar. ¿Saben lo que es el olor de esta heladera? Esa heladera que a veces está... Perdón, y estaba abierta la heladera, ¿no? Me imagino, me imagino, ¿no? O sea, si hay algo ahí, ¿sabés cómo se empieza a descomponer todo esto? Victoria. ¿Qué? Anto, a ver. A ver. Ustedes que tanto piensan que la tienen toda ya. A ver. Que con 20 y 18 años ya lo saben todo. Díganme, ¿no podían agarrar y lavar? No podían, ¿no? Esperaban que yo viniera. Yo no soy una sabelotodo. Vos no sabés una sabelotodo. Ahora se siente... Pregunta, chica, no, pregunta. ¿Son sucias o desordenadas? ¿O ambas? ¿O ninguna? Desordenadas. ¿Desordenadas? Desordenadas. Pero no sucias. Pero ella las malcrió. Ella las malcrió. Vos callate, estúpido. Ahora, callate. Perdón, perdón, ¿no? A ver. Un segundo. Alejandro, hace seis años que vos no estás en pareja con ella. Te lavaste las manos. Hace seis años. Yo busqué mi camino porque ella... ¿Tú caminos más fáciles? ¿Tú caminos más fáciles? Un segundo. Un segundo. A ver, Silvia. A ver, Silvia. Yo tengo una buena noticia para Paloma. Y, por supuesto, para todos los involucrados. Que es, al final todo termina bien, querida. Y si no termino bien, es que no ha llegado el final. Creo que estamos en la mitad. En lo caótico. En algo que no podemos ver. Si estamos viendo algo. Yo aprendí a cocinar, lavar y planchar. Y lo hago muy bien. ¿Entendés lo que digo? Entonces, esperá. Porque todo lo que les enseñaste no fue en vano. Ahora no lo estás viendo. Pero ya lo vas a ver. Déjame ver algo. Déjame ver algo. Acá hay una pregunta que no está respondida, chicos. Y para mí, en un montón de problemas que hemos tenido acá en el programa, lo que más les debe joder a ustedes es la incertidumbre. El por qué. Entonces, todavía no pueden entender que sea algo para su bien. No solamente el por qué. ¿Dónde está? Pregunta. ¿Ustedes están mejor desde que se fue mamá? No. Están hechas pelotas, digamos. Están destruidas. Están tristes. Sí. Perdón. La primera fórmula de tu propuesta está equivocada. Vos dijiste, es para su bien. Están mal. ¿Y por qué le falto? Tus hijas están mal. Le falta yo para la limpieza, el desayuno. ¿Qué más quieres? No estamos aprendiendo. No te está saliendo bien. No quieres servirte un poquito de chocolate. Sí, a ver. Queremos saber por qué se fue. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? No entiendes. Me cansaron, me hartaron. Perdón, perdón. Pero no basta esta explicación de decir, me fui porque ustedes no cambiaban. Me fui porque ustedes no me escuchaban. Pero no es una explicación. ¿A dónde se fue? ¿Dónde está? Yo estaba trabajando, Anto. Ahora, a ver, Car, a ver, Car. ¿Te molesta que la madre que deja a dos hijas a la deriva? Nico, se fue. Las dejó. No importa. Hasta no importa el por qué. Las dejó. Es terrible. Mirá. Son dos hijas hermosas. Nací donde mis engañas. No fue tan fácil decir. Son dos chicas hermosas. Las dejo, cierro la puerta y me voy. No fue tan fácil. Si se hizo tan madre, pedí perdón y volvé a casa. Ah, no. Lo que acabo de ver. No, no, no. No. No, no, no. Lo que acabo de ver. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No voy a volver. No, pará, 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 pará. Acá sí se te cruzan los cables, ¿eh? No, acá, esto, esto, se te enrosca todo. Acá, cuando vean esto, se van a dar cuenta del estado que está este departamento y a ver qué piensan ustedes de las chicas. Yo puse una encuesta recién en mi Twitter, en NG Magaldi. A ver, vos también explicaste. Si la mamá se tiene que volver o si la mamá se tiene que quedar en la postura en la que está. Pueden responderla ahí. Mirá lo que es esto. Yo veía esta imagen y dije, ¿cómo llegás a este estado? Y una cosa que vos digas, son sucias, son desordenadas. Las mamás las abandonaron, no aprendieron. Y otra cosa es pensar esto. Lo que están viendo acá, chicos, es una cucaracha esto. ¿Hay cucarachas en el departamento? Hay cucarachas. Pero ¿por qué? Antes venían a desinfectar, algo así. ¿Viste que a veces te quedas dormido, ven a las 8 de la mañana? ¡Jumigador! No rompa, son un sábado 8 de la mañana. No sé si son cosas que pasan. ¿Hay cucarachas en el departamento? Son dos mugrientas. ¿Hay cucarachas en el departamento? ¿Cómo se ven cuando ven esto? Esta es tu casa. Esta es tu casa. ¿Qué sienten cuando se ven acá ustedes? Asco. 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 ¿Se sienten ustedes asquerosas o sigue siendo la responsable de mamá? ¿Y la responsable es de mi casa? La responsable es ella. Ah, no me digas. ¿Yo puse la cucaracha ahí? ¡Yo tiene 20 años! ¿Sabes qué siento? No es tu familia, no te metas. A ver, a ver. ¿Sos tonta? ¿Sos tonta, Victoria? ¿A quién termino yo de criar? Paloma, Paloma, un segundo. A ver, Laura, a ver, Laura. Yo lo que pienso, no sé si va a volver o no va a volver Paloma, pero la lección que están aprendiendo ustedes dos es buenísima. La verdad que es una lección obligada, pero es muy sana, muy interesante. Me parece un experimento. ¿Sano esto? Sí, es sano. ¿Nos dejó solas? ¿Solas? 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 ¿Es hombre? Primero que se tienen una a la otra. A ver, a ver, un segundo. Laura, perdón. ¿Vos estás dentro? Callate. Perdón, chicos. A ver, vos sos mamá. Sí, pero me parece... Presten atención porque hay muchas mamás de lo que nos están escribiendo diciendo está perfecto lo que está haciendo esta mamá. ¿Está bien o está mal? A ver, Laura. Porque son mamás, no te digo que sea mi caso, pero muchas mamás que no solamente ven que no las escuchan, que están con el celular todo el día, con la tele, que no prestan atención, que le dicen ¿Me ayudás a pagar una factura? ¿Me ayudás a hacer esto? Nada, no contestan, no existen. Y saben que la comida está, que la ropa está, que las cosas están. Eso que es eso es como indisible, ¿no? Mamá te plancha la ropa, mamá te hace la comidita. Vos llegás y estás... No, a veces, a veces, hasta que no te pasa un shock, que es lo que está haciendo ella, no lo registrás. Y después, vuelvo un poco a la vida de estudiante, me vas a acordar. Extrañía decir, che, la pucha, cuando mamá se hace dulce, se llenaba el olor a la casa. Cuando mamá me traía la ropita planchada. Ahora se llena de cucarachas. La colgás en el tender y estás rogando que termine planchada y está toda rogada en un desastre, ¿no? A vos te pasó. Llegar del trabajo y encontrarme con mi tortilla de papa, mi tortillita de acelga, todo hecho. Qué lindo, qué hermoso. Pero cuando fui madre, me di cuenta que no quería eso para mis hijas. No querías eso para tus hijas. Quería que ya a los 18 años pudieran empezar a hacer cosas juntas. Carlos, Carlos. Usted como papá, usted es papá de dos criaturas. Una y otra en camino. Son dos. Una más una, son dos. ¿Alguna vez, si tuviese sus hijas de 18 y 20 años, charlaría con su mujer y decirles, estas pendejas, y perdón que lo diga porque quizá le hubiera pasado, estas pendejas no aprenden más. Quiero hablar con ellas, están todo el día con los jueguitos. Quiero hablar con ellas, están en el Instagram. Quiero hablar con ellas, están en el Twitter. Todo el día con el teléfono. Chica, ordenen, limpien, hagan esto. Nada. Ahora, ¿tomaría la decisión, piense bien lo que le voy a decir, eh? ¿Tomaría la decisión de irse para que a ellas le genere un beneficio? ¿Qué es lo que está planteando esta mamá? Digo, quizás una escuela, en una escuela de madre. De reacción. De reacción. Perdón, Laura se está enojando y se los digo como si fuesen sus hijas, chica. Prepárense. ¿Qué reacciones? Dice, vos querés lo mismo. O sea, están en Bluetooth con Laura. Que se despierten de una vez. A ver, Carl, 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 piénselo bien. Respóndame. No. ¿Usted? No. Nunca me voy a ir. No, pero nunca. No, Silvia, abrazo. Perdón, Silvia, vos trabajás con muchísima gente. Gente que tiene miedos. Explotadas. Gente que tiene pánicos. Explotadas. Las amas de casa, las mujeres explotadas. Después los cursos del fin de semana. Te dan la derecha a full. Silvia, perdón, 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 perdón. Después los cursos del fin de semana, claro. Bien este programa. Ahora una cosita, Silvia. Silvia. Sí. ¿Está bien cada tanto hacer esto que nosotros estábamos teniendo como una terapia de shock? Decir, acá se cortó, chico. Hay que cortar por lo sano. ¡Pah! Listo. ¿Está bien o tiene que ser graduada? Decir, chica, miren que si mamá, si mamá no está, les va a pasar esto. Hay que llegar al diálogo, hay que hacer, no escucha. ¿Qué hay que hacer? Tienen el oído amortiguado, ¿viste? Bueno, pero... Los adolescentes tienen una cosa como un apagado. Así que para mí la terapia de shock es fantástica. Supongamos que está bien la terapia de shock, supongamos que está bien, pero ¿tres meses? Es mucho. Mi amor, y más tiempo. ¿Tres años? ¿Hasta tres meses? Tres años. Tres años. Perdón, chica, usted no está entendiendo. Su mamá se fue para no volver, no es porque va a volver. Bueno. ¿Tiene una justificación de por qué? ¿Ustedes quieren el por qué? Y ahora, perdón, ¿no? ¿Cómo va a volver? Perdón. ¿Paloma? Perdón, eh. ¿Y vos que no decís nada? Perdón, Paloma. Estúpido. Perdón, la vez pase como queda así. ¿Estás ahí plantado? Un segundo, Paloma. ¿Cómo nos acostumbraste a hacer? Un segundo. Un pelastán. Un segundo. Un segundo. Porque si no se entiende. A ver, chicas, un segundo. Una planta. ¿Qué te pasa cuando ves esto? Prepárate, eh. Porque es como... A ver. ¿Viste cuando vos te vas de un lugar? Mucho tiempo, eh. Cuando vos te vas lejos de un lugar de tu ciudad natal, negro, esta me vas a seguir. Te pueden pasar dos cosas. La primera, que toda la gente que se quedó en ese lugar sigue siendo lo mismo, ¿viste? Como que queda siendo lo mismo. Y yo digo, sí, flaco, ni siquiera envejeciste. Y la otra, no hay nada peor que cuando vos volviste a tu lugar, después de mucho tiempo, y eso que han pasado tres meses nada más, tu lugar está hecho pelota. Vos lo cuidabas como lo más sagrado. ¿Y saben qué pasa? A mí me enseñaron mucho, desde muy chiquitito, que hay que valorar las cosas que uno tiene. Que las cosas cuestan trabajo, que hay que esforzarse para tenerlas. ¿Vos crees que ya no tienen este reconocimiento? No valoran lo que es... Perdón, tener un departamento propio, chicos. ¿Saben lo que es hoy en día? Es una locura. Ahora, no te infartes, mujer. Pero lo que vas a ver es quizá lo peor que te podemos mostrar de cómo están viviendo ellas. A ver, quiero saber si seguís aún más convencido o menos convencida de lo que estás decidiendo. Mirá esto. Esto es la heladera. Esto es la heladera. Ay, no. Esta es la heladera. ¿Qué es lo que hiciste? La pregunta es, después de ver una cucaracha... Mirá, mirá lo que es esto, mirá. Mirá lo que es esto. ¿Es eso? ¡Hola! Claro, te dice. ¡Hola! ¡La van a echar del edificio! Creo que no hay cosa más asquerosa que una cucaracha, ¿no? No, no, no. Está raro esto. Quiero ir al momento de definiciones. Silvia, Silvia, momento de definiciones. A ver qué tenemos. Lo que yo creo... No, 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 no. Ya está, bien dijiste. Paso atrás nunca, ¿eh? No retrocedas. Está perfecto. Pero quiero que le aclares más, y viste que es repitiendo como se enseña, que repitas las veces que sea necesario hasta que entiendan que lo que estás haciendo es por ellas. Es para ustedes. Les va a ir bien, en serio te digo. En algún momento, recién sintieron vergüenza. Está buenísimo eso. No es que dicen, bueno, ¿qué tiene una cucaracha? Silvia, no tengo más tiempo. No tenés. Hace mucho que no pasaba, pero me ofrezco, chicas, hacemos lo necesario en la justicia para que vuelva, ¿eh? Eh, Laura. Yo creo que tenés que volver una vez por semana. ¿Sabés? No, 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 no. Cinco minutos, ¿sabés qué? Para que no las echen del edificio, porque van a llenar de cucarachas todo el edificio. Ah. Solamente para controlar, ver si pagaron los impuestos y su ruta a Bariloche y que se arregle. Chicas, es una decisión tomada. Gracias por lo que termina de decir acá la señora Laura. Está bien. Yo quiero saber acá si el padre es presente. Ya está, no tengo más tiempo, no tengo. Paloma, 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 escuchame. Te vas a estar, voy a ayudar. Mirame, no tengo más tiempo. Sé que estás enojada, estás dolida. Es una decisión tomada. No vas a volver a la casa. Veremos si las chicas después de ver esto reaccionan. No, no tengo el tiempo para un corno en silencio. Les agradezco por haber venido. Gracias chicos por haber venido. Es un problema, es un problema complicado.